Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buen miércoles a los colegas de toda la provincia y a la audiencia de sus respectivos medios, informando desde Chilecito, Tamara Ormeño. La máxima pronosticada para hoy para nuestra ciudad será de 18 grados, mínima de 3 grados, cielo despejado. Hoy, 13 de septiembre, celebramos el Día del Bibliotecario. Esto es debido a que, un día como hoy, pero del año 1810, Mariano Moreno funda la Biblioteca Pública de Buenos Aires. Estas acciones buscaban procurar una mejor educación, más allá de la bélica, a los jóvenes de todo el país. Por este motivo, en el año 1942, cuando se realiza el Congreso de Bibliotecarios, reunidos en Santiago del Estero, tomaron la decisión de conmemorar cada 13 de septiembre el Día del Bibliotecario. Así que, muy feliz día a todos quienes se dedican a esta linda tarea. La información del calendario de pagos de la ANSESA para el día de hoy. Hoy cobran jubilaciones y pensiones que no superen la mínima, DNI terminados en 3. Asignación universal por hijo y asignación familiar por hijo, DNI terminados en 3. Asignación por embarazo, DNI terminados en 2. Asignación por prenatal y maternidad, DNI terminados en 2 y 3. El hospital informa que este jueves, el 14 de septiembre, atenderá al doctor Carlos Ariel Córdoba, especialista en cardiología. Los turnos se brindan hoy miércoles 13 de septiembre a partir de las 8 de la mañana en el servicio de admisión de adultos de manera presencial. Hay que concurrir con DNI y usar barbijo. Desde la Secretaría de Culturas Local están buscando formar el coro polifónico femenino. No hace falta que tengas experiencia en canto coral o conocimientos musicales. Lo que están buscando son mujeres mayores de 18 años. Las inscripciones se encuentran abiertas en el Salón Gonzaliano de 9 a 13 horas y de 17 a 21 horas. En Chilecito culminaron los preseptiembres joven de toda la provincia. Se llevó a cabo el cierre del Centarmen de Talentos el pasado domingo. Con 31 talentos jóvenes entre las categorías de talento general, freestyle y danza urbana, la foto de la Promo 2023 y Feria de Emprendedores finalizaron los preseptiembres de la provincia con la visita de 16 departamentos donde jóvenes se presentaron para mostrar su talento y expresarse a través de su arte. En el caso de Chilecito hubo dos ganadores. Guadalupe Pastrán, que presentó una coreografía urbana. Y Matías Riffo, que se lució con una canción de su propia autoría. Personería jurídica fiscalizará el reempadronamiento de socios del Club Unión. Así lo manifestó Leonardo Rivas, el quien afirmó que buscarán generar consenso entre los socios para poder normalizar la situación de la institución deportiva de la localidad de Malligasta. Se capacitaron 110 personas en manipulación segura de alimentos. Escuchamos a la notricionista Natali Cabello. Fueron 110 inscriptos y más de 90 personas las que rindieron el examen para acceder al carné nacional de manipulador. El objetivo principal justamente es instruir a los manipuladores de alimentos para proporcionar un alimento seguro a la población. Invitan a la muestra artística Juventud Divino Tesoro en el Salón González. Escuchamos a Aurora Ramírez, Secretaria de Cultura. Esta muestra de arte joven, bajo el nombre de Juventud Divino Tesoro, donde es un aporte que desde nuestra Secretaría de Cultura hacemos en el mes de las juventudes. Así que acá van a poder ver a jóvenes del Centro Polivalente de Arte que están exponiendo sus obras, autodidactas también, y también tenemos un grupo de grafitis de chicos que hacen arte urbana. También les hemos abierto este espacio para que, bueno, todas estas formas de expresión del arte de nuestros jóvenes podamos tenerlas concentradas en este Centro Cultural González, en este mes tan lindo para ellos. Turismo brinda charlas a colegios sobre nuestro patrimonio, así lo mencionó Federico Torres, de la Secretaría de Turismo. Venimos con una extensa agenda de visitas de las escuelas desde hace varios meses, concientizando sobre el patrimonio que tenemos, afirmó. Hasta aquí la información desde la ciudad de Chilecito, informó Tamar Ormeño.